Hola, hoy en Status dentro de la serie de programas dedicados a reconocer a los grandes publicistas de nuestro país, hablaremos de Nicolás Vale, con más de 20 años de experiencia, es un muy buen creativo, estratega, generador de contenidos y genera proyectos muy innovadores. Entre otras cosas, hoy es el CEO de Vale Network. ¡Veamos! Yo empecé haciendo teatro musical con Angélica Vale, con mi prima, y telenovelas con Angélica Ortiz. Y Angélica Ortiz, ella me enseñó a trabajar pues desde los, desde 82, 1982, yo tenía 10 años cuando empecé a trabajar. Y iba todos los fines de semana al teatro lírico, a hacer funciones, al teatro Aldama, luego en Reino Aventura, hacíamos shows todos los fines de semana, y ganaba mi lanita, y tengo la misma cuenta de banco desde entonces. Nicolás siempre fue un hombre con una apertura de miras, con una diversidad de intereses, que lo llevó primero de niño a, casi lo perdemos a la actuación, por culpa de nuestra otra prima de Angélica Vale, y de su abuela Angélica Ortiz, entonces estuvo como muy metido en el mundo del teatro, siendo chavito. Y después ya, digamos, siendo gente más seria, en la adolescencia se interesó mucho por el cine. Y se fue a Nueva York, se fue a NYU, a estudiar cine concretamente. Sí, estudié cine en NYU. Bueno, primero estudié en la NAWAC, comunicación, tres semestres. Y en el primer semestre, con mi grupo de amigos, escribimos una obra de teatro, que se llamaba El engaño del sol. Y era un trabajo que estaba diseñado para exponerse en el salón. Y nosotros lo expusimos en el Teatro Aldama con mil personas sentadas. Hicimos una superproducción en primer semestre de la carrera. Y esto, pues, a raíz de que yo tenía una experiencia previa haciendo teatro con Angélica Ortiz, Angélica Vale, Ricky Martin y demás en el Teatro Aldama, Mamá Amé el Rock. No me di cuenta cuando pasó, pero lo olvidé. Olvidé el gusto por ver llover. Yo estoy estudiando el Vistehermosa. Cuando yo iba en preparatoria, me iba a trabajar al teatro los fines de semana. Y entre semana, después de la escuela, me iba a la agencia. Y hacía trabajo de, pues, desde Office Boy hasta empezar a hacer algunas ideas. Olvidé dejarme sobre el ver por la vida. Desde Copy Ultra Training. No dejaré que te pase. Por eso estoy aquí. Para que nunca dejes de recordar. Te amo, hijo. Nunca olvides eso. Después entro a la universidad y sigo haciendo lo mismo. Yendo a trabajar a la oficina. Y me interesa mucho la creatividad publicitaria. Y empecé a hacer copies para sabritas. Y ahí fue cuando diseñamos, Polo Gardea y yo, el nombre y el concepto de los tazos. Pero sí, Nicolás empezó a trabajar muy pronto. Y la primera gran sorpresa que me dio fue que él, junto con Polo Gardea, desarrollaron el concepto de los tazos. Insistieron mucho en el concepto de los tazos. Insistieron mucho en el concepto de sabritasos. Y la manera de ejecutar la comunicación fue con dos campañas paralelas. Es loco en el mismo paraguas. Algado de que fue un éxito, bueno, no tengo que decirlo. El caso de los tazos se tradujo a 14 idiomas en todo el mundo. Y en México es la segunda marca más importante de sabritas. Juega, sabritasos y completarás. La colección de los 80 lunis. Tira, voltea y ganarás. Los tazos de los demás. Sabritasos, sabritasos. Y en 94 decidió irme a estudiar porque no continué la carrera de comunicación en la NAWAC, sino me fui a estudiar cine a Nueva York. A Nicolás Vale lo conocí cuando estaba yo estudiando mi maestría en la Universidad de Nueva York. Y él estaba estudiando la licenciatura en la misma universidad. En uno de los cortometrajes que yo tenía que hacer, Nicolás me ayudó. Nicolás es una gente con muchísima energía, con mucha creatividad. Estuvo como tres, cuatro años por allá. Y cuando se fue a Nueva York, Pedro Padierna me dice, oye Javier, perdiste una rueda del carro. ¿Qué vas a hacer sin Nicolás? Eso me llenó de orgullo y satisfacción. Era un cuate de, tendría yo creo que 18, 19, 20 años máximo cuando se fue. Y pues seguimos trabajando, esperándolo. Continuamos en Status, hablando de Nico Vale, un superhumano. Gracias por ver el video. Y regreso a México y abro una casa productora. Me empieza a ir bien, pero obviamente, pues puros proyectos de la agencia. Y en ese momento, Bates se acerca con mi papá y hacen una alianza para manejar la cuenta de Adams. Clorets con clorofila, la forma más efectiva de combatir el mal aliento causado por comer, fumar o beber. Clorets, para que tu boca hable bien de ti. En ese momento, Bates también entra a participar en el pitch global de British American Tobacco, que acababa de comprar cigarrera La Moderna. Y en ese momento, pues necesitaban un creativo de México para armar el pitch global. Y en ese momento yo todavía no estaba trabajando en la agencia, sino estaba intentando armar la casa productora. Y mi papá me hace una oferta que no puedo resistir. Y me dice, oye, ¿quieres ser parte del equipo global de Bates para desarrollar la nueva campaña de Lucky Strike? Y yo digo, bueno, por supuesto. Él llegó ya con su licenciatura en cinematografía a instalarse en el grupo creativo. En ese momento empezamos a hacer realmente una mancuerna, un equipo que iba más allá del peloteo diario de la publicidad. Realmente aprendimos juntos, yo creo que aprendimos publicidad juntos con un maestro que nos mandó al viejo continente, José María Puyol, de Cataluña. Creo que él también, como parte de esta nueva generación, no es un publicista que solamente hace anuncios. Es una persona que siempre está muy preocupada por crear contenido, por crear conceptos. Es muy abocado también al tema promocional. Los publicistas de antaño, y no es como crítica, eran muy abocados al manejo de la cuenta, a entender las necesidades del cliente y hacerle campañas de publicidad. Creo que Nicolás ya es de esta nueva generación que trae más cosas a la mesa. ¿Cuál es tu sueño? Pues terminar la carrera pronto y pagarle a mi jefe con un título, ¿no? Me encantaría hacer una maestría, pero prefiero una buena chamba para que luego a mis hijos sí les toque maestría. Entrar a una constructora y hacer carrera ahí. Bueno, claro, seguir pasándola de lujo con los cuates y que me alcance bien para el fin de semana, ¿no? Y adelante. Siempre adelante. Adelante. Busquemos juntos la realización de tus sueños. Bancomer. Adelante. Vale la agencia local tener una afiliación con Bates. Esa afiliación fue muy benéfica porque, entre otras cuentas, eso nos permitió manejar Warner Lambert, que era Adams, una cuenta muy importante. Ahí fue cuando hicimos Clorets, La Cabeza de Cebolla, un montón de trabajo creativo muy interesante. Y en ese instante, en el mundo, Bates sale del negocio porque no lograron mantener a los clientes y truena. Y nosotros a nivel local estábamos más fuertes que nunca. Y nos quedamos con todas las cuentas que teníamos de Bates, pero ya sin Bates. Y entonces volvimos a ser una agencia 100% local. El caso particularmente de Nicolás es una persona que está muy orientada a las relaciones públicas, a la RP, y a estar del lado del cliente. Esa es su esencia. Su esencia es entender al cliente y conectar con ellos para darle soluciones. Entonces, su estilo de emprendedurismo, su estilo como empresario, como director de la compañía, está orientada a entender al cliente y hacer hasta lo imposible por ellos. Es una persona muy abierta al diálogo. No es el clásico publicista que se aferra a alguna idea. Es abierto al diálogo, sabe escuchar muy bien al cliente, sabe entender muy bien el brief. Y en manera en conjunta, haciendo un lado el orgullo publicista que de repente por ahí pesa mucho, se puede llegar a una mejor idea. Es una persona profesionalmente muy pasional. Es una persona que le encanta la parte de creatividad, le encanta la parte de la publicidad. Ama esto, eso lo demuestra en sus juntas. Si algo le gusta, le grita, y si algo no le gusta, le pone un alto inmediatamente. Es una persona que siempre está viendo en pro de ir no solo hacia trofeos de creatividad o algo, sino que ese desarrollo de creatividad realmente le ayude en el negocio a los clientes. ¿Sabes qué tiene Nico? Que es una persona súper creativa. Y vuela, 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 sueña todo el tiempo. Nada lo limita. O sea, creo que una de las cosas que tiene increíbles Nico es que es alguien que nunca se encasilla, que siempre está rompiendo el status quo, que de repente a mí me ha platicado proyectos que digo, estás loco, y luego veo cómo los logra y los realiza. Y me da a veces como mucha envidia de la buena y le he aprendido mucho que a veces no hay que limitarse y autolimitarse, ¿no? Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter, en arrobastatustv. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Seguimos hablando de Nicolás Vale, otro de los grandes publicistas de nuestro país. El título del libro es Mi pasión por la publicidad surge de una idea, de una plática entre José Luis Chong y Antonio Delius en que alguien debería de decir cómo fue la publicidad a partir de los años 50, cuando yo llego a México, y cómo se termina o qué esperanza hay para el futuro. Y entonces, más bien que una cosa muy personal, sino es cómo he visto, cómo he vivido, porque me entregué totalmente a esta publicidad que ha sido criticada, elogiada y que es parte de nuestra vida y de la vida de México. Por el momento está en internet y hay una entrega inmediata, cuando se pide va a haber una liga, hay una liga donde la gente puede pasar, es un solo precio, vale 200 pesos y no hay ninguna cosa. Ojalá la gente lo lea no como una justificación, no como un detalle personal, no, es, a pesar de que el título dice Mi pasión por la publicidad, es la publicidad en México que se ha escrito muy poco desgraciadamente. Cuando se me pidió esto, yo contesté una cosa, no va a ser la historia de la publicidad, no, va a ser la publicidad vista a través de mi persona para que las demás personas puedan entender cómo era, cómo evolucionó y cómo está hoy. Yo llevo 20 años trabajando en la agencia y justo en 2003, Abbas me pide que yo tome la dirección general de la agencia. Y a Javier le piden ser presidente de la región. En Telcel, tú puedes mostrar los momentos increíbles de la vida. Con la mayor cobertura, puedes estar conectado e inspirar a otros a creer en sus sueños. Con la velocidad 4G de Telcel, puedes compartir las cosas que te importan, para que puedas estar en contacto con los que más quieres. Iphone 7 en Telcel, deja que las emociones te conecten con lo que amas. Telcel, la mejor red. El presidente de los presidentes con los que he trabajado ha sido, específicamente Nico tiene una impronta muy especial, él no se maneja quizás con los estándares de otros presidentes en cuanto a una agenda quizás tan ordenada y metódica. Nico creo que tiene cierta estructura no tan rígida, digamos. Entonces siempre, por momentos está en Nueva York, es el meeting regional de Abbas y al otro día tenemos una junta a las 8 de la mañana y está aquí. Él es un acelerador permanente. Sí, tiene una energía y se puede acostar a la hora que sea y se levanta a trabajar a las 7 de la mañana y viaja y viene y va y tiene una agenda imposible. A veces me cuesta trabajo, a veces no, me cuesta trabajo verlo, porque siempre tiene una agenda llena de compromisos, de proyectos, de ambición de la buena. Es difícil meterle en dinámicas negativas, mentales, sino que siempre está buscando la propositividad de lo que todo se plantea y efectivamente es un gran creativo. Desde ahí, desde esa plataforma que te menciono, el trabajo con él es mucho más fácil, porque con personas entusiastas es mucho más fácil siempre. Yo a veces las personas las separo en dos, a veces hay personas que generan energía y otras absorben energía. Nico es de las que genera energía. Mamá, ¿qué quiere decir que tienen lactobacilos vivos? Bueno, son microorganismos. Son muy chiquititos. Y vienen todos juntos y, ¿verdad? Se comen a la lactosa. Y te ayudan porque así digieras mejor la leche. Y el yogurt lo podemos comer todos. Quizás es difícil de explicar, pero es más fácil de digerir. Dale lactobacilos vivos a tu desayuno con Danone y obtén los nutrientes de la leche más fácil de digerir. México y el Consejo de la Comunicación le debemos esta gran campaña del Día de la Familia. Esta gran campaña que impulsa generar una conciencia sobre lo importante que es la familia. Y así transformar a México en programas, proyectos y acciones a favor de la familia. Recordaba las grandes campañas que hicimos también a favor del agua. No era suficiente hacer una campaña a favor del agua. Necesitábamos crear un movimiento completo a favor del agua. Entonces necesitábamos definir perfectamente bien cómo los mexicanos comprendíamos el valor del agua. Entonces fue la primera persona que impulsó en que necesitábamos hacer un estudio antropológico y social sobre el valor del agua. A mí me parece que Nico tiene un valor más allá de lo creativo. A mí me parece que el background, el origen y el camino de Nico le da suficiente experiencia en temas tan diversos que se convierte en un asesor multidisciplinario, multisectorial de la comunicación de un negocio. Y eso lo hace infinitamente más potente. Nico realmente de lo que yo he aprendido de él, que he aprendido muchísimas cosas, entiende a la gente. Entiende muy bien a la gente. Y tiene una relación con todo el mundo increíble. Y yo creo que eso lo debe de tener desde chico. Porque realmente creo que su forma de ver al mercado, segmentar al mercado y el entendimiento que tiene la gente es algo que creo que ha tenido desde chico. Entonces creo que eso ha sido lo que ha forjado que él sea un gran publicista. Es un cuate que tiene un gusto refinadísimo. Es un cuate que es un gran observador. Y es una persona que toma experiencias de otros lados y los lleva al mundo publicitario. Por ejemplo, Nicolás es un gran gourmet. Le gusta muchísimo la comida. Y toda esa delicadeza de la comida gourmet la toma y le imprime en su trabajo como publicista cotidianamente. Continuamos en Estatus hablando de mi gran amigo y colega Nicolás Vale. Estatus hablando de mi gran amigo y colega Nicolás. Estatus hablando de mi gran amigo y colega Nicolás. Nicolás ha tenido la habilidad y la capacidad también para desarrollarse él mismo aprendiendo de lo que ha sucedido en el pasado. Pero sobre todo mirando el mundo con una perspectiva y con una visión de futuro. Y eso es la gran virtud que tiene Nicolás. Tiene Nicolás también otra enorme virtud que sabe perfectamente definir rumbo y ritmo. Nicolás es una persona que entiende para dónde quiere llegar y le pone el ritmo suficiente para llegar a ese destino. Pero también tiene una habilidad enorme, sabe encontrar a gente clave, a gente que también tiene la capacidad de sorprender. La conexión con Nicolás Vale fue a través de su hermana, fue a través de ella en Nueva York. Que nosotros antes de visitar México, visitamos Nueva York como ciudad donde llevar nuestro negocio, Milésime, que por entonces solamente hacíamos en la ciudad de Madrid. Y a los escasos meses, a los tres, cuatro meses hicimos un viaje para conocer el país y para conocer especialmente a Nico. Vinimos mi padre y yo y la verdad que fue, entre mi padre y Nico fue amor a primera vista. Milésime México es un evento corporativo y social cuyo atractivo es la gastronomía. Es un evento muy, muy, muy exclusivo dirigido a grandes empresas que quieren llevar a sus mejores clientes a vivir una experiencia gastronómica única. Entonces nosotros lo que hacemos es vender patrocinios y mesas a estas grandes marcas para que inviten, insisto, a sus mejores clientes a vivir un día maravilloso en torno a los mejores chefs, los mejores productos, bartender, sublimineres. Bueno, Milésime es sin duda el evento de lifestyle gastronómico más importante del país. Para nosotros los cocineros es un gran escaparate el estar acá en un evento que es hecho para el consumidor, a diferencia de otros eventos que son menos importantes, pero es enfocado hacia el consumidor. Hemos producido juntos, hemos trabajado juntos varias veces. La primera, digamos, de manera muy grande fue en la Dirección General de Televisión Educativa, en la DGTV. Y Nicolás se enfrenta de pronto con el monstruo de reconcebir una televisora pública y una televisora pública que además contiene un servicio educativo, como es la telesecundaria. Y Heidi le pide que desarrolle una nueva estrategia, digamos, de replanteamiento de la DGTV. Yo diría que es una persona muy bien enfocada, ¿no? Es difícil de repente encontrar personas que sean al mismo tiempo creativas y enfocadas, disciplinadas. Yo creo que él combina estas dos cosas. Nos ha tocado estar un par de veces en cursos de emprendedores o apoyando a emprendedores. Coincidimos muchísimo en muchos puntos de innovación, entonces eso nos ha llevado a ser amigos. Además también en lo gastronómico, creo que a los dos nos gusta muchísimo la buena comida y nos gusta disfrutar también de toda esta nueva ola de gastronomía. Entonces ahí creo que también ha sido un punto de unión y de amistad. Tengo la fortuna de estar entre su grupo de amistades, un gran tipo. Lo personal es una persona muy agradable, muy simpática. Tipo súper echado para adelante, siempre pensando en cosas nuevas, en proyectos nuevos. Yo creo que es un emprendedor nato. Nicolás te escucha, te da su cariño, su amor, vive la vida. Y te tiene que transmitir lo mejor de él. Es una de las personas que te gusta estar teniendo cerca, sin duda para mí. Y mi contacto con Nicolás ha sido mucho más en la vida social, pero también eso te da mucha luz de cómo es Nicolás. Nicolás siempre es una presencia elegante, es una presencia amable, siempre tiene un buen gesto con la gente. Y es una persona alegre que se sabe divertir, que sabe convivir y que puede construir muy buenas relaciones para colaborar, divertirse y trabajar en equipo. Cada vez que los pruebas, Nicolás te llevan a México. Frijoles la Sierra. Nicolás, además de ser parte de un equipo que somos cuando hacemos una película, además de ser un amigo, Nicolás es mi compadre. Entonces, Nicolás y yo tenemos un vínculo que ya no se va a romper. Y esta es parte de mi familia, o sea, Nicolás y yo somos familia y me da mucho orgullo que sea así. Nico es lo más divertido que hay. Es un tipazo, es cariñoso, es leal y siempre está disponible. O al menos para mí siempre ha estado disponible para poder platicar, para poder ser, para poder festejar. Y es muy neta la relación que tenemos. Entonces, yo creo que tengo pocos amigos como Nico. Pues Nico, si estás viendo esto, te deseo mucho éxito en los siguientes años por venir. Que siga sabiéndote reinventar, como lo has hecho hasta ahora. Que tengas esta actitud de querer dominar al mundo. Mucho éxito. Agradecerles y agradecerles además que se interesen por mi primo, que es mi gran orgullo y que es mi hermano. Desearle mucho más éxito. Desearle que se siga reinventando. No hay nada como el ejemplo de ver a su padre creativo y productivo e inquieto y divertido y energético a sus varios años más. Entonces, lo único que le puedo desear es lo mismo. Que consiga lo mismo, que tenga el mismo éxito y que se siga divirtiendo y que siga apasionado con lo que hace. Y que podamos seguir contando con su apoyo muchos años más. Javier Valle es mi maestro. Es mi gran maestro, mi amigo, mi padre y también es mi coco. Muchas felicidades a Nicolás y muchas gracias por sus innovaciones y estrategias en la generación de contenidos, en la compra de medios y en las promociones. Nicolás Valle y los grandes publicistas de nuestro país son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.